En mi último video, hice el frame del lado. Ahora voy a arreglar un simple moldeo y el rojo de cero. Tengo que poner algunos bloques en el medio de las abiertas de cero. Esto debe ser la misma altura de los lados de cero. Trasco una caja de guía y escrojo ambos de la otra parte del barco. Y ellos van a apoyar la base del router. Clampo el barco con un par de claves. Hago algunos bloques alrededor de los lados, para evitar cualquier movimiento. Pero no cojo las cajas de todo el camino. Los dos lados deberían estar perfectamente entre los bloques. Para arreglar el moldeo, usaré este barco de rota de cero. Me aseguro que no me quedo en una mezcla con el barco del router y el barco del router. El barco del barco de rota de cero. Y guía el barco de rota de cero para cortar un moldeo. Vean que si el barco del barco fuera más lento, sería imposible ligar el barco del barco del barco. Y empiezo a la bolsa del correo de re calming y武í el barco del barco del barco del barco de rota. Sobre en cada Two-Router-Dejú y el barco del barco. Hago en una mezcla sin край, con caras de cero. Hago en un barco del barco más lento, y arreglos ese barco con diferentes caballitos. moviendo la veeringa más cerca a la fila cada vez. Lo saco. Lo saco. Lo saco ese lado de la fila de la fila. Y lo saco ahí el otro lado del cuaderno de la fila. Lo saco. Ahora lo saco. Lo saco. Lo saco. Lo saco. Lo saco. Lo saco. Ahora voy el guberno en la fila de la fila de la fila. Ahora voy a ir a la fila de la fila de la fila de la fila interiors. Para eso. Lo saco. Loongaré hasta que no hay. Lo saco un cuaderno en el lado corner. Lofararé al espacio en la fila interior. Sid塊o. Lo ingreso hasta que el lado blanco corte al lado inferiors. Pero noаствaré el piso. Solo al pararlo. y ajuste el desplazamiento. Ahora instalé el piso guiado. Adjusto el edad de router a la marca. Pujo el piso contra el lado de la cubierta. Y tighten los cinturones para aclarar el piso guiado. Marco un centímetro por cada lado, para asegurarme de no ir más allá cuando reclamo en los lados. Pujo el piso guiado contra el piso guiado. Y ejecuto el piso guiado a la profundidad que he ajustado en mi router. Pujo el piso guiado. Y ejecuto el otro lado de la cubierta. Después de ejecutar ambos lados, ahora removeo uno de los bloques en uno de los lados cortos. Y agarré nuevamente el piso guiado contra el lado largo. Esta vez no necesito ajustar nada para reclamar los piso guiados en los lados cortos. Ahora necesito usar un piso guiado para cortar los piso guiados. En el otro vídeo mostraré cómo hacer los pedazos de la cubierta para mantener el piso guiado en lugar. Y arrojaré el piso guiado para ajustar el panel de atrás. Ahora corto el piso guiado y los agarré. Primero, agrego un poco de glue dentro de los piso guiados. Y agrego los piso guiados en los pequeños cortos. Y agrego un poco de glue en los cortos. Los piso guiados funcionan muy bien, así que no necesito agregar demasiada glue de piso guiado. Y uso una pequeña piso guiado para ampliar el glue. Ahora puedo insertar los piso guiados en los cortos. Porque solo tengo una piso guiado, no es muy difícil hacer esto. Me aseguro que la pequeña piso guiado no se volviendo a un lado. Y encampo todo. Y aseguro que todo está bien y cuadrado. Gracias por ver. Gracias por ver. Y si te gustan los videos, gracias por suscribirte a mi canal. Y si te gustan los videos, gracias por suscribirte a mi canal. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!